¡Guau, guau, guau! Sí, es que es grande. Sí. Ven, vamos a la locomotora. Vamos a la locomotora. No, no, no quiero. Voy a echarlo. No, no, échalo. ¿Qué te parece? En mitad de estos vagones. Sí. ¡Guau! Ven, vamos ya al coche para que le hicimos a la Yaya que vimos un tren de verdad. ¡Un tren de verdad! Todavía ya no se hace como los demás trenes. ¿Qué te pareció? Sí. ¡Oh, fue increíble! ¡Guau! ¡Fue increíble! Luego vamos a ir, sí, a la Yaya. Ya se ve tú. Me voy a hacer, sí, a la Yaya. Me voy a saber lo de cerca para... Oye, pero ¿no me protejas mis plumas? Yo protejo tus plumas. No, yo las hago. ¡Oh, ya viene para atrás! ¡Oh, oh! ¿Ya viene para atrás? Oye. Oye, mira. ¿Ya viste? ¡Guau! ¡Ay! ¡Es increíble ese tren! ¡Es increíble! ¡Me gusta! ¡Ay! Te voy a... Espera. ¿Tú me bajas? Sí. ¡Guau! Este tren es muy... Es muy hermoso. ¡Guau! Y sus vagones son muy grandes. Son enormes. Son increíbles. ¡Guau! Yo quiero ver como... Como camión de luz a la vía. ¡Guau! Mira la locomotora. Parece como Mavis. Mavis es un tren así. Tenemos un tren de verdad en frente de nosotros. ¿Puedes creerlo? Sí. Es increíble. Creo que aunque usted va a ser más musical, es un chico de la idea. ¿Qué te parece? ¡Oh! Está pobre los sonidos. Está pobre los sonidos. Sí. ¡Es un chico de... Y mira, se cambiaron ya las vías. Se cambiaron ya las vías, ¿viste? Sí. ¿Viste para qué sirven? Sí. ¡Wow! Mira ahí. Mira, son eso. ¡Mira esa grúa! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos!